¡Suscríbete al canal! Lo único que exigó es eso, que haya alguien que tenga ley arriba del ring y que no hagan lo que quieran los elementos de Tepito. ¿El tema con Alvores ya es personal? Pues mira, para mí no es personal, si él lo quiere hacer personal está bien, yo lo único que quiero es que haya un referee parcial, él me demuestra su licencia de referee, para mí eso no vale, para mí vale que allá arriba haga justicia arriba del ring. La vez pasada un foul que no existió, lo vimos en Alcón Lucha Libre, ahora otra vez una distracción del referee y todo se echa a perder. Sí, y yo creo que no solamente la gente de Alcón Lucha Libre, sino la gente que asistió a la arena Tepito se dio cuenta que no fue ningún foul. Ahora, otra vez, por culpa del referee, todo se vuelve a manchar y todo vuelve a ser igual. Gracias. No, gracias a ustedes, saludos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!